Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se revelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo las apetencias de la carne y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia, por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicaran. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo Sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta a Él con cantos jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Que bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo, ¿Qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha. Después pensó, Voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, y date buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Comentario Esta misma noche te pedirán cuenta de tu vida. Isaac el Sirio, monje cercano a Monsur. Señor, hazme digno de menospreciar mi vida para obtener la vida que está en ti. En este mundo, la vida se parece a los que se sirven de unas letras para escribir alguna carta. Cuando se quiere, se añade, se quita o se cambia de palabra. Pero la vida del mundo futuro se parece a lo que hay escrito en los libros sellados con el sello real, sin la menor falta, donde nada hay que añadir y donde nada falta. Mientras estamos en este mundo cambiante, estemos atentos a nosotros mismos. Mientras tengamos poder sobre el manuscrito de nuestra vida, sobre lo que hemos escrito con nuestras propias manos, esforcémonos para añadir lo que hacemos bien y borremos los defectos de nuestra primitiva conducta. Mientras estamos en este mundo, Dios no pone en su sello ni sobre el bien ni sobre el mal. No lo hace hasta el momento de nuestro éxodo, cuando se termina nuestra obra en el momento de nuestra partida. Tal como lo ha dicho San Efraín, es preciso considerar que nuestra alma se parece a una nave a punto de viajar, pero que no sabe cuándo vendrá el viento y también se parece a un ejército que no sabe cuándo va a sonar la trompeta que anuncia el combate si dice esto de una nave o de un ejército que esperan un determinado momento que puede no llegar nunca. Cuanto más conveniente es que nos preparemos para la llegada repentina de este día en que será echado el puente y se abra la puerta del mundo nuevo, que Cristo mediador de nuestra vida nos conceda estar a punto. Acción de Gracias Señor mío y Dios mío, gracias por estar siempre aquí conmigo y desde la eternidad. Por ser quien me llena todos los días y a cada instante de todas las bendiciones, por acompañarme y fortalecerme en todo lo que he de aprender y superar día a día junto a mí para que yo alcance la realización de mis planes conscientes e inconscientes. Tú, mejor que nadie conoces mi alma, mi corazón y mi mente y sabes todo lo que quiero, anhelo conseguir y prosperar. También sabes que quiero que me des la gracia de agrandar mi corazón para que en él haya más amor y menos juicio y así poder llenar el mundo de los demás de amor. En medio de mi deseo quiero y anhelo que todos puedan estar bien. Gracias Señor.